muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo vídeo ahora nos vamos al bike para las palmas con el rider martín va a ser la primera vez que vayamos para allá y ojalá que nos vaya bien nomás que no nos saquemos la chucha tan rápido acostumbrarnos a los saltos cuidados que hay y nada más que eso pasarla bien hasta que cierre porque venimos de muy lejos así que vamos a darle con todo y aparte que no se ve nada pero hay una chucha así que vamos al éxito se ve el punto? vamos a ver si esta vez si grabe ahí conchito más ahhh que mierda oh mierda ah ahhh hay La Cámara de la Cámara ¡Oh! 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 ¡Oh mierda! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdió el control! ¡Oh! ¡Los saltos! ¡Oh hermano! ¡Los saltos culeadas ahí! Esto la tiramos como dos veces, ¿no? ¿Te desvaneció? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Ah! No había nadie ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bueno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 No caíte a feo Si bueno, hubiera caído blandito como te digo, si caí de cara pero es bien ramos y caí con el hombro así Entonces está el asalto de piedra ¿Vamos a creer que ya están las piedras? La verdad es que vinimos estaba peor No, esta ahora ya se está despejando ver a matar ese espejón Si, ahí abajo le cierre con el compresor Si, ahí abajo le cierre con el compresor ¿Cuál perdió? No, no sé que... Si se de simple voy a comprar el... líquido blanco, no? Más fiable Aunque salga más cara ahora la buena Está que han subido de presa Estamos listos Estiramiento fácil ¿Quién va a bajar? Ah ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ya estábamos en los garros Ah, ¿Qué diablos? Ah, ah No me das freno No me das freno Es una garros ¿Qué diablos? No me das freno Cuidado bueno ¿Tenía freno metido de asiento? ¿Hm? El de la Santa Glob ¿Me metido de asiento? Ah, cuidado humilde Algo poco. Algo poco dijo. Esta pelarmo. Tírate no va para allá. Siempre soy yo. Primero. Oh. Si. ¡Oh! 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 Buenas, buenas ¿Viene el Inma? Sí, viene Inma Listo, hasta aquí no va Buenas, la hiciste igual que yo Lijita rica, bol Dijo a viene alguien más, le dije sí Suerte, cabrón Baila, te debería estar pegado Aaaaaaa pues nada ah, bien ya veo, ya veo eso 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 oh, esta buena claro ya, estamos listos vamos a ver oh 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 ¡Ah! 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 Buenas, aquí estamos en Chincolia. Allá está el tobogán. A ver si no lo pueden ver ahí. Así que ahora vamos lanzando esta que es pista negra. O sea de avanzado. Veamos cómo nos va. ¡Chupa! 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 Me cae mierda la cara. Así es. ¡Eso! 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 Gracias. Bien Vamos a tirar un octobocán ¿Esto es la primera vez que nos tiramos un octobocán o la habíamos conectado con Indio? Aparece que conectar una vez no me acuerdo Bien pedido Si, esta ya la habíamos tirado Esta ya la habíamos tirado Esta ya la habíamos tirado Oh mierda barro ¡Qué mierda! 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 Chiepete al canal de la mañana Muy rápido Sí, dale nomás Chiepete al canal Espero que haya salido bien la toma Muy buena Muy buena hermano Nada que así Ah no se la tiró Ah van a los altos al lado yo creo Los altos al lado están alquilados ¿Ya? A ver verte Ya Ahora No la callé El ultimo casi me saqué la puta El ultimo yo hice el Que hay descruzado de puta Me ha cagado Con puesta carnero Voy a callar ¿Vai a callar? No 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 esta de la mugre 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 un poco mas un poco mas un poco mas es que la frené la frené justo pero un poco mas mas y la paso esta de la mugre esta de la mugre esta de la mugre era el palito ahora si lo salto yo Vamos a respirar un poco ¿Cómo quedo las ratas? ¿Cómo quedo las ratas? ¡No! Mira la roda culiada ¡Muy buena! ¡Maló la pena! ¡Mal idea hacer esa huella! Con ese salto compruebe que si puedo saltar la huella ¿Están andando por ahí cierto? ¡No! ¿Por qué más impacto? ¿Que la misma caída? ¡Que más larga que más alta! ¡Andan por ahí la distancia! Mira, voy a acallarla Me falta aire Vamos a ver si la alcanzo a inflar con el compresor Yo creo que la pincha de rocule debe ser muy grande Le doy el hoyo a la tapa y después se destapa solo Creo que la misma presión que hace cuando Saltas y golpesas No, creo que se salga por la válvula ¡No! ¡Que me da paja de montar la huella! ¡Ah! ¡Me da paja! De montar ¡Que primero que vos! ¡Que me da huevonada! ¡Ya me lo tiro yo primero! ¡Iba a ser la misma huevón! ¡Que se te pulia a frenar la salida huevón! Y me arrepentí, chico! ¡Menos mal que no! Me arrepentí y dije, ya. A morir no va, pero se lo calcara si yo tambien dije ya voy a morir no yo creo que estoy tirando este bordo si yo me tiré mas que vos ahi esta la diferencia esta es la diferencia entre los dos yo tengo energía para seguir tirándome y tu ya estais mucha energía mira como va y nos falta galeta vamos a llegar a comer ticucho si empanada pero se paso bien pulenta que? ah ya de ahi la hago como cortes bueno cabros hemos terminado hasta mas solamente estuvimos tirando antes pero no importa se disfrutó desbloqueamos saltos técnicas es importante aplicar en otros lugares pero un buen cerro buenas pistas nada que decir asi que nos vamos contentos porque cumplimos nuestra meta asi que espero pues marco me 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 Gracias.